hola muy buenos días mi gente bella mi gente hermosa espero que se encuentren muy bien el día de hoy miércoles 5 de enero por aquí les traigo una nueva recetica voy a preparar unos huevos a mi estilo bueno les iré mostrando el siguiente paso por aquí ya tenemos cebolla de rama cilantro y tomate entonces vamos a dejar que se sofrite muy bien y luego vamos agregando los huevos uno a uno bueno y aquí les enseño rápidamente ya agreguen mis ocho huevos entonces vamos a dejarlos que se cocinen a fuego muy lento y luego vamos a agregar un poquito de queso y servimos con perejil bueno y así quedaron nuestros huevos ya le agregue queso mozzarella vamos a agregarle perejil y listo vamos a servir observar así quedó nuestros huevos entonces le agregué perejil y listo ya vamos a servir y por favor no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos hasta la próxima amigos y Gracias por ver el video.